Contexto Económico Contexto Económico Contexto Económico Contexto Económico bruto chino. Pareciera que no es muy grande, pero en el terreno ya comercial representan aproximadamente seis cero punto seis por ciento del producto del crecimiento económico que tendrá durante el próximo año la economía china. Si se espera que se tenga un crecimiento del seis punto cuatro por ciento, la economía china podría crecer solo a un cinco punto seis por ciento el siguiente año, y esta cifra ya generaría un impacto no solo en aquel país, sino empezaría por el impacto en Europa, después se trasladaría a América Latina, y generaría un efecto pues recesivo básicamente en la economía de de todo de todo el mundo. Ahora bien, estas condiciones hacen que los chinos deprecien su moneda, y esto les podría generar ventajas a la hora del comercio exterior porque sus productos se abaratarían. Sin embargo, aquí el tema, lo que se está planteando es que este conflicto económico podría ser de larga de larga duración porque no se está, digamos, que confrontando un tema económico, sino la la hegemonía geopolítica a nivel internacional, y este es un tema que no podemos perder perder de vista, y que es muy importante para las condiciones económicas de del mundo, ¿no? Dentro de este escenario se se visualiza que la organización mundial de comercio está perdiendo fuerza porque Estados Unidos está tratando de limitar el la capacidad de acción en términos de la negociación comercial que ha tenido históricamente la Organización Mundial de Comercio durante los últimos veintitrés años. Es decir, Daniel, discúlpame, discúlpame que te interrumpa, pero hay un hay un sonido ahí medio molesto, muy agudo, a ver si si es del teléfono, si pudieras moverte un poco, por favor. Sí, este, me me estoy. Ahí está, ahí está perfecto, sí. Sí, bien, entonces hablábamos de que durante veintitrés años las relaciones comerciales en el mundo se han regulado por la organización. Ya se volvió a escuchar. Te volvemos a marcar, Daniel, vamos a ver si podemos recuperar esta esta llamada, sí, porque si no, este, de verdad, esos sonidos son de los que. Sí, para para poder escucharte mejor, porque sí, es muy molesto ese sonido, vamos a pedir que te marque nuevamente y reanudamos la conversación porque es muy importante lo que lo que mencionas. Y bueno, y es importante porque, bueno, hay que ver estos dos cientos mil millones de dólares que dijo Donald Trump que impondría de aranceles a China, pues es cuatro veces más de lo que China dijo que podría imponerle a Estados Unidos, setenta mil millones de dólares, pero la repercusión de lo que nos hablaba Daniel González, la repercusión que tiene en las diversas economías y esta pues guerra, esta auténtica guerra comercial que ya se está viviendo entre las dos economías más poderosas del mundo. Y mientras mientras recuperamos la llamada, tenemos más comentarios con relación a la pregunta de hoy, cómo califica las condiciones actuales del pavimento en Torreón. Esto es lo que nos dice Araceli Martínez, son pésimas las condiciones, no solamente es por las lluvias, sino también por los pésimos trabajos que hacen al reparar los baches que no duran ni una semana y ya están nuevamente los pozos haciendo los estragos. Y ya está listo, Daniel González, a ver si ahora sí te escuchamos mejor, Daniel, adelante. Sí, aquí a las órdenes, comentábamos de los aranceles que va a imponer la economía norteamericana a China, pero dentro de este escenario también Estados Unidos está tratando de minar la autoridad de la Organización Mundial de Comercio que ha tenido durante los últimos veintitrés años en materia comercial a nivel a nivel internacional. Si esto se da y se reduce el poder de negociación que tiene la Organización Mundial de Comercio, estaríamos viendo que los acuerdos de Bretton Woods generados en mil novecientos cuarenta y cinco, pues estarían perdiendo y tendríamos que entrar en un nuevo escenario económico pues sin precedentes, ¿no? Estaríamos ante la la antesala así de un cambio de paradigma económico y que sería pues muy muy importante, muy interesante de 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 seguir. Como decíamos, parte de este conflicto tiene que ver con un tema geopolítico más allá del del tema económico y de ahí que China solo trata de responder con una variación en sus aranceles contra Estados Unidos por sesenta mil millones de dólares, es decir, una tercera parte de las imposiciones norteamericanas. Estados Unidos refiere que si China aplica estas restricciones de sesenta mil millones de dólares, entrará en una nueva fase, en una tercera fase de este conflicto comercial en donde la idea parece ser que lo que espera sí es debilitar el papel económico que tienen los chinos respecto a la economía norteamericana. El tema es que la economía china por sí sola ya está teniendo bastantes dificultades para para crecer. Históricamente la veíamos con datos de crecimiento del ocho, del nueve por ciento, y fue un factor muy importante durante la crisis del del dos mil nueve a propósito de que este fin de semana se cumplieron diez años desde el estallido de las crisis, de la crisis suprime, y que bueno, fue un un factor muy importante, por ejemplo, para América Latina durante la década pasada, para que tuviera pasos de crecimiento y reducciones de la pobreza muy importante. Hoy China difícilmente va a estar alcanzando las tasas de seis por ciento de crecimiento con el impacto económico visualizado que se visualiza en todo en todo el mundo. Pero por su parte, Estados Unidos, en una en un informe que nos da el nueve de septiembre específicamente, nos habla de que su creación de empleo se está está acelerando y que no tenía este ritmo precisamente desde aquellos años, desde el año doscientos, desde el año dos mil nueve, en donde está generando también ciento veinte mil puestos de trabajo por mes, lo que le mantiene pues el ritmo de crecimiento constante. Sin embargo, hay quienes ven como una buena oportunidad para México esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que finalmente México pudiera salir ganador de esa guerra. ¿Qué opinas? Bueno, el problema aquí, licenciado, es que la mayoría de la apuesta comercial de México está con Estados Unidos y no con China. Menos del dos por ciento de las exportaciones en los últimos cinco años de nuestro país han sido hacia aquella nación. En la medida que tratemos de explorar acuerdos comerciales precisamente con China, pero que no se dará de manera inmediata, sino a mediano plazo, sí se podría generar una nueva una nueva oportunidad, pero no solo con con China. Ahorita el país con mayor tasa de crecimiento es precisamente la India que está en aquellas partes de del mundo y que también tiene un mercado interno bastante fuerte, bastante robusto, y que son dos opciones en las que México podría salir beneficiado dentro de este nuevo entorno económico comercial. Bien, y por otra parte también comentar todo esto que ha surgido a raíz de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, de que México es un país que está en bancarrota, y esta serie de reacciones que ha habido, no nada más a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, el pronunciamiento que hicieron las calificadoras, y el hecho de el matiz que le quiso dar López Obrador, en el sentido de que bueno, de que hay una crisis, hay una crisis, pero en síntesis, las repercusiones que podría tener este tipo de declaraciones que parecieran más de un candidato que de un presidente electo. Sí, bueno, por una parte, BlackRock, que es una agencia de inversión muy importante a nivel mundial, manifiesta que México es un país atractivo para para la 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 inversión. Instituciones como Standard & Poor's, como Pitch Ratings, como Mary Lynch, hablan de la estabilidad económica que tiene la 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 economía mexicana. El concepto de bancarrota que usted encuentra en un libro, en un diccionario, nos habla del cese de una actividad comercial al no poder hacer frente a las obligaciones de pago y no alcanzar el activo a cubrir el pasivo, es el hundimiento económico o falta de recursos de un estado o una o una administración. Tiene razón en el sentido de que parece más bien una declaración que va por parte de un candidato que de un presidente de la república, pero a mí lo que me parece importante y y de destacar es a quién está tratando de dirigir el el mensaje y me parece que esa es a estos casi cien millones de mexicanos que se encuentran en pobreza o en en algún tipo de de carencia de acuerdo a al concepto de 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 Coneval. ¿Por qué lo manejo de esta manera? Interpretémoslo de la siguiente manera, licenciado, mire, una pregunta en el terreno financiero. ¿Se cuenta con recursos para enfrentar una emergencia económica por parte de del gobierno mexicano? Pues se habla de ciento setenta y seis mil ciento ochenta y ocho ciento setenta mil millones de dólares en reservas para una una contingencia financiera, sin embargo, esto no alcanzaría a cubrir las necesidades financieras que tiene la economía mexicana y una línea de crédito adicional que ofrece el Fondo Monetario Internacional, sin embargo, es una línea de crédito, no son recursos propios. Eso por un lado. La otra consideración, ¿se vive el consumo presente, el endeudamiento para mantener el gasto corriente actual con altas deudas futuras por parte del gobierno mexicano? Eso es algo que le pediría a nuestros radioescuchas que trataran de de responder. Siguiente pregunta que yo haría, los ingresos, los egresos, son más altos que los ingresos, pues eso es otro punto que debemos de considerar por el tema del déficit del que se ha hecho mención muchas veces en este en este espacio. Los cobradores no dejan de insistir en que se cumplan con las obligaciones y responsabilidades financieras y en ese sentido es precisamente el tema de Standard & Poor's, de Merrill Lynch o de Fitch Ratings. Mientras México siga cubriendo con esos pagos a las deudas que se tiene con otros países y con instituciones financieras, no se le da este grado de 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 bancarrote. Pero en la medida que nosotros no cumplamos negativamente con estas preguntas, se habla de que se está en una crisis financiera, eso lo dice Patricia Ortega, del economista en un test que realiza la semana anterior. Es decir, ¿qué es lo que se está tratando aquí de plantear? Que si bien es cierto México puede enfrentar compromisos financieros en el corto plazo, tenemos severos problemas con inversión, con desarrollo económico, con infraestructura, con combate a la pobreza, con desarrollo social, y que son temas que las finanzas nacionales no alcanzan a cubrir. Estamos ante un debate de eufemismos económicos que también se han discutido por 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 mucho tiempo, ¿no? La diferencia entre si estamos en bancarrota o si existe una restricción presupuestal, pero para las familias comunes y corrientes, estos casi cien millones de mexicanos que viven en pobreza o con algún tipo de 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 carencia, no hay diferencia entre el concepto, y es precisamente lo que me lo que me parece que se trató de de decir que el presidente no como presidente, sino como candidato, sin acordarse que ya es pues presidente presidente electo. Lo que me parecería importante destacar aquí es el tema de del contexto en el que se da, que es una que es una crítica al banco al banco central, pero por un lado trata de de manifestar que existe autonomía del banco del banco de México haciendo referencia de que si existe un problema económico será por el mal manejo del banco de México o por el tema de la situación económica internacional, pero eso es digamos que un reconocimiento tácito a la independencia del banco de México después de que se tiene una reunión con el gobernador de de aquella institución y por el otro lado hace el planteamiento de que la política fiscal depende de la federación en este caso al decir vamos a invertir y a gastar solo lo que ingrese a la tienda pública, no vamos a caer en lo que se llama técnicamente déficit, lo que yo escuché, lo que yo interpreté en ese discurso es una diferencia entre política monetaria y política fiscal, entre la independencia del banco de México que no depende del gobierno federal y la responsabilidad que se debe tener en materia hacendaria. Oye Daniel, buenos días, déjame preguntarte y va por este por este camino lo que lo que te voy a preguntar es tú no ves en en estas declaraciones entonces un curarse en salud como se ha venido interpretando sobre lo que no va a poder hacer. No, yo yo perdón, yo yo lo que interpreté es un es fue un discurso muy como decir muy laxo de de cómo se comporta la la economía en general, una forma de tratar de de explicar gente de Nayarit que estaba congregada y en ese momento cuando de ese ese discurso, si de alguna manera algo y responsable para un jefe de de estado, pero trató de expresarse me parece que de manera muy coloquial del del funcionamiento de la política económica de 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 nuestro país. Y esto no lo ves peligroso, o sea, esto no lo ves pues digo en algún momento dado que habrá que ponerle mucha atención para que no haya discursos distintos según el público al que se dirige. A mí me parece que se le debe de poner atención en el sentido de que es un cambio de discurso en el tema económico, Marcela. Los próximos seis años me parece que estarán muy orientados hacia este tema de de a este tipo de 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 comentarios y no creo que vayan a disminuir, creo que van en van a van a comenzar a endurecerse este 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 tipo de críticas al comportamiento económico de los últimos treinta treinta años. Sí, bueno, pues es que ya dejó de ser candidato. Ahora, ¿cómo ves tú? El primer reto de Andrés Manuel es trabajar con un presupuesto de egreso no deficitario. Tenemos treinta segundos para que me digas, ¿tú crees que lo logré? Con todo lo que se está prometiendo, creo que sería, creo que sería muy difícil de que pudiera de que pudiera lograrlo. Sí quisiera decirte, Marcela, que este tema, por lo menos a mí como economista, me gusta mucho que esté dentro de los medios, porque dejamos de visualizar la economía del terreno financiero y entramos al terreno económico, político, filosófico, ético y moral, que es muy importante para la economía. Daniel, habrá tiempo de seguirlo comentando. Gracias, como siempre, por tu colaboración. Ocho veintiocho, volvemos.